Las orquídeas se pueden considerar las obras maestras de la naturaleza. Hay una enorme variedad de especies con fantásticas formas y llamativos colores. No hay nada en la naturaleza que alcance este nivel de opulencia. Bueno, casi nada. La evolución ha producido criaturas que imitan las formas y los colores de las orquídeas con tanta perfección que casi se funden con ellas. Esta es la mantis más especializada de todas, la Imenopus coronatus. Aquí la flor, aquí la mantis. La rareza de este animal nos demuestra los increíbles esfuerzos que ha hecho la naturaleza para desarrollar y conservar especies a través de la especialización. El juego de la evolución se desarrolla en este planeta desde hace más de 4.000 millones de años. Lo único seguro es que los ganadores serán aquellos que se adapten mejor a los cambios y dominen las reglas de la supervivencia. La evolución se desarrolla en este planeta desde hace más de 4.000 millones de años. La evolución se desarrolla en este planeta desde hace más de 4.000 millones de años.